Hola a todos, soy vuestra comida favorita y yo vengo acompañado de Dishonored 2 y vente conmigo compañero y vamos a acabar ya con el episodio de Serconos, de Karnaka o Serconos, cualquiera que sea vamos a acabar ya con este lugar he visto, tras haber jugado Serconos en mi tercera partida que tras haber jugado Karnaka en mi tercera partida me sale un mensaje que pone cerradas desde dentro, no se porque sale a veces cuando miro no lo entiendo, no entiendo ese mensaje que sale he tenido que matar a mucha gente, ya lo visteis pero me deja un cuadro, hay un solo cuadro aquí que no puedo coger precisamente si no tengo poderes, porque está en el, nada más empezar esta zona vale, creo que me habían pillado nada más empezar esta zona hay un edificio alto enfrente que tiene una tercera ventana la tercera planta tiene una ventana abierta entonces, esa mujer va a detectarme y como digo, como me da igual vale, aquí tenemos a la colega le damos al cadáver ahí y la tía pues nos salta con animación diciendo que eso, que gracia y que ahora nos ayuda y ahora que, ahora que me he comido la animación me alegro, este como digo, será su colega o su marido o su novio o algo ¿qué? me alegro por ellos veis aquí la tía tiene un par de cadáveres de decanos precisamente hablando de decanos no sé, es que se ha cortado la animación no sé si por eso me fallará esto o algo porque entonces ella lo que hace ahora es desactivar, las vías del tren sabéis que, sabéis que están electrocutadas pues bien, lo que hace es que las vías del tren ahora estén no electrocutadas y que podamos pasar por encima de ellas hacia la siguiente zona que es la de la estación entonces quería ver qué cositas hay por aquí entrega de fruta especial gracias 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 tenía hambre precisamente y ahora está aquí la gente medio bueno, hay alguien que está gritando y de rabia como como que tiene mucha rabia dentro de dentro de sí lo que tenemos que hacer es ah mira aquí se puede saltar por el ahí, por el colchón en teoría esta valla no debería estar electrificada esta valla, esta vía, está electrificada no está teniente Colbert, se guarda bla 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 vale, lo que vamos a hacer también es esta parte que aunque la vimos con Emily pues me interesa anda bien, un guardia pues obviamente me interesa también hacerla con este personaje con Corvo que es meternos aquí en la la tienda esta de cajas fuertes y pillar lo que hay para acá nos vamos a llevar cadáver lejos de aquí nos vamos a meter de hecho como ya sabemos lo que hay lo que se puede hacer esas cosas vamos a hacerlo rápidamente le damos el cadáver aquí tirado sabemos ya que aquí dentro no hay nadie el código de la caja fuertes vale, tenemos la llave de hipatia esto ya lo hemos visto todo la llave de hipatia en las cajas sabemos que no hay nada sabemos que la combinación de la caja fuerte está aquí dentro de su dentro de su vale, el código es 812 todos los códigos de la caja fuertes cambian en todas las partidas si yo ahora reiniciar el punto de control anterior seguiría siendo el mismo pero si esto es otra partida es otro código así que el código que yo saco por ejemplo no es el mismo que tendréis vosotros en una partida pero yo ahora mismo no recuerdo si este era el mismo que el de que el de la partida de Emily no era 512 joder, ahora hasta se me ha olvidado ah, 8 812 joder eso pasa por hablar mientras intento prenderme una combinación de números que son tres cifras pero igualmente dejad de molestarme en whatsapp por favor me voy a acercar un poco más el mic oh, oh, oh perdón, 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 perdón que casi me olvido opciones sonidos ahí sí eso pasa porque juego fuera de cámara y cuando juego fuera de cámara me pongo musiquita de fondo me pongo música, un vídeo, algo, algo entretenido pero como lo que hago simplemente es rejugar una zona pues ya me lo sé ya me lo sé todo vale, en la planta de aquí arriba no había nada no no, 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 no no, no, nada vale, vamos arriba al piso al piso de Hipatia además viene bien que vení por aquí por el tema de coger un cuadro pero en mi partida otra en mi otra partida sí que tengo cogido el cuadro pero ni en esta ni en la de Emily tengo cogido el cuadro el cuadro del principio con Corvo no puedo ir con Emily con Corvo no puedo coger el cuadro porque es una zona en la que solo se puede llegar o con Guiño o con... no me sé el nombre de la habilidad con Emily ¿qué está pasando en Adermair? ¿qué pretende el duque y qué relación tiene con Delayla? ¿quién sabe? paso cada vez menos tiempo aquí en el apartamento abanico pero mi trabajo en Adermair me lo exige después de los horribles... virotes, virotes el cuadro poción de Adermair no la puedo llevar poción de salud sí la puedo llevar y de hecho me vienen bien y ya está ya lo tenemos todo puta vale, voy a meter un guardado por aquí no sé, creo que creo que por esos cables no puedo ir no digo más que nada para llegar hasta la planta de arriba debería llevarme al instituto vamos a probar sí sí hijo mío está muy muerto está muy muerto vale, vale es que como en el capítulo de Emily no visteis la estación quiero que la veáis con Corvo porque con Corvo como de todas maneras lo acabamos de empezar y puedo y puedo ir full a matar a todo Cristo pues no pasa nada vale, el único problema es que para bajar de aquí vale, puedo hacerlo por esta zona no, por esa precisamente no pero esto detecta algo aquí no, no todo cogidísimo vale, bien, bien vale a ver sé que tengo a un guardia rojo aquí a la izquierda por aquí tengo también a un guardia ahí tengo los guardias de arriba y la única entrada ¡uh! esa ventana no la conocía vale sé que tengo este guardia aquí pero sé que hay un guardia rojo en alguna parte sí, seguro pues vamos a ver hasta aquí aquí dentro hay dos escucho a la gente vale es que aquí tendría que haber dos tíos oye no entra no entra por ahí no le sale del arma entrar por ahí vale hay uno ahí vale vamos a matarlos desde arriba mejor para acá si puedo ir en sigilo un rato voy en sigilo un rato vale tengo a ese de ahí enfrente a otros dos que hay aquí vale vale ahí en la cabeza ahora cuando el otro se mueva allí ah es que ya está allí el cabrón vale es que se va vale está esto si hubiera sido un nivel muy difícil me habría visto hostia den bugs lo que no entiendo es por qué se pone de pie cada vez que asesina a alguien estaba mirando en mi me hace gracia porque mira en mi dirección pero no me ve aquí tenemos un librito por aquí isla de serconos como siempre un pausa si queréis leerlo aquí tenemos esta caja fuerte abierta además el ya me es que normalmente me gusta si como tengo tiempo no como tengo tiempo como tiempo entre uno y otro me gusta pasarme ahora no me imagines como lo voy a hacer ahora me grabo completamente los capítulos de una zona por ejemplo todos los capítulos de aquí de Karnaca todos los capítulos de la siguiente zona que es la que es el instituto Adermay me juego todo el instituto Adermay y luego cuando lo juego con el siguiente personaje pues ya me lo sé todo sé lo que tendría que hacer sé como ir con Corvo y hola viejo amigo hola viejo amigo ¿a quién ha saludado? ¿a quién ha saludado? hay un guardia allí está el guardia de la puerta el guardia de la puerta es innecesario matarlo ¿sabéis que aquí no pasa nada si me detectan? ¿sabéis? todos todas y aquí en teoría tiene que quedar un guardia porque ese que ha estado ahí me ha visto quito eso de ahí aquí en teoría debería haber uno pero no es el que ha salido vale entonces el que ha matado que estaba fuera también vale granadas tampoco nada comida además no ni en la caja ni en la caja solución de Adermay como digo tampoco y vamos a dejar los que están vivos los vamos a dejar vivos entonces ahora queda dos uno es ese de ahí no que va ese es el Team Rocket no yo ¿qué? venga tobillo y a la cara vale los de fuera me han pillado nah hámelo de aquí ya está todo hecho de aquí no hay nada aquí abajo no había no había nada había como mucho una poción o solución de Adermay o algo así jaulas de perro pero no hay ningún perro y a ver en teoría esto tendría que estar desactivado pero sí ¿no? se ha bugueado efectivamente se ha bugueado mientras hablaba con la tía y no se ha no se ha cumplido y no ha desactivado los raíles eléctricos aunque no sé si a lo mejor la solución habría estado en en coger cadáver tirarlo al hoyo y volver a hablar con ella algo que no he probado pero en teoría yo lo he en teoría lo he hecho entonces eso mismo así me pasó el Instituto Adermay por ejemplo entero bueno sí así es como tiene que estar todo ahora mismo van a ver las runas están todas los anteriores todos talimanes todos el dinero cuatro mil de cinco mil cuatro sabía que me faltaba uno el esquema que me he saltado no sé cuál es creo que el esquema a lo mejor estaba en la casa de allí arriba en la que es inalcanzable si es inalcanzable pues como que es inalcanzable para alguien sin poder quiero decir entonces con Corvara puede hacer las cosas que no he hecho que sé que no he hecho en el otro episodio sé cómo hacerlas sé por dónde ir y sé qué cosas me he dejado atrás para cogerlas con Corvo y que veáis dónde están por suerte en este episodio creo que no hay si hay una zona solo hay una zona si hay hay un talismán que no podemos coger con Corvo porque el problema es que está arriba del todo y no podemos ir arriba del todo con Corvo además también en el episodio con Emily hay dos zonas que me he dejado atrás sin registrar que además me di cuenta de una de ellas me di cuenta fácil porque dije que era ah sí estaba rebuscando estaba rebuscando no sé en el lugar mientras y dije hostia lo tengo todo no me faltaba un esquema y cuando estaba jugando mi partida afuera vi la vi la habitación que me dejé que me dejé sin investigar y dije hostia me ha faltado esto y aquí como coño trasladan a los pacientes con camilla imposible ¿no? vale como siempre como ya habéis visto con Emily lo primero es coger el talismán que tenemos aquí debajo talismán de sacrificio de sangre ahora vamos a mirar un poco los poderes y los talismanes de Corvo a ver si tenemos algo creo que no porque lo único que hemos cogido ha sido un talismán con Corvo así que talismán bueno claro poderes no tengo coño que no me entero que no me entero vale a veces las ganadas enemigas no son efectivas y recupera salud a matar moscas de la sangre o ratas vale eso está bien y el otro pues también no me gustan estos porque hace más ruidos al no me llama del todo la atención vale entonces ahora está el guardia creo que se ha movido algo está ese guardia que ya me ha detectado ah capullo que haces viene ¿no? viene 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 el tío viene como digo da igual que me vean o no vale el otro único problema va a ser luego matar a los que están ahí más al que el que está aquí uno se va a ir para allá y el otro se va a quedar aquí así que mientras mientras vamos a venir a la habitación de aquí oh es verdad con Corvo no podemos venir a esa habitación it's true shit esa habitación no se puede venir con Corvo mala suerte además creo que hay otro sitio que tampoco podemos venir con Corvo aquí bueno son varios sitios los que no se pueden llegar con poderes compañero ¿qué haces mirando por el lado? ¿no me ves? eso que estamos mirando en mi dirección vale por suerte en este episodio podemos avanzar bastante bueno podemos avanzar bastante tengo como 4 minutos si quiero que se compran mis propias normas tengo como 4 minutos para hacer todo lo posible vale vamos a quitarnos como siempre a quitarnos a todo el mundo de en medio para conseguir dinerito además de uno se le podrá robar algo hola en el hombro además en el hombro en el hombro derecho donde no está el corazón no sé si al menos apuntar al izquierdo que es donde tiene el corazón este camino ¿este camino cuál es? este camino no lo he visto yo con Emily pero obviamente este camino está aquí esto es ya sé lo que es esto la oficina esto es para saltarnos la entrada pero aquí había dinero quiero recordar ahí está el dinero yo sé que aquí había dinero lo que voy a hacer es matar a esta gente inocente que hay aquí porque se alteran a veces hola pues confía trust me vale F5 ahora voy a encargarme de la gente de la entrada vente conmigo papá vente conmigo que aquí no ha pasado nada me encargo de los de aquí ahora voy a los de la entrada el problema va a ser matar a varios guardias a la vez pues claro lo único que puedo hacer es opirar granada malo si os iréis desde la planta de arriba porque están los penas de aquí más el pena de aquí que me ven vamos a empezar a quitar a gente del medio lo que daría por un refresco madre mía lo que daría es por seguir con vida no puedo manipularlo mierda es verdad hacer falta una herramienta o algo con eso invertiremos la polaridad y mataría al guardia que atraviese y después yo mataría al otro y esas cosas hostia aquí no hay nadie aquí debería dar un guardia que está ahí digo aquí falta uno mira el cabrón donde está no sabía que le estuviera con los otros dos ahí en medio venga entra necesito hostia que va a haber guardia que está ahí tirado entra sí sí claro da igual un cuadro lo primero que vamos a ver antes de acabar el episodio va a ser la zona que la zona que no habéis visto un documento no viene eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería papi ahora en cuanto venga para acá se asume un poquito como el otro no está allí como digo sigilo con asesinato si podemos combinar estas habilidades sigilo con asesinato vale hay un talismán se que hay un talismán aquí en la entrada aquí vale ahora tenemos que subir ahí arriba que es la zona que no visitamos con Emily la cuestión es como coño llego yo allá arriba siendo un humano un humano teniendo no poderes vamos a coger esto de aquí que es el cuadro aquí si podemos pillar sí podemos pillar todos los cuadros no recuerdo ahora mismo hostia el código de la caja fuerte tampoco recuerdo cual era o donde se conseguía creo que era la misma sala vale 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 el oficial que está ahí dormido como siempre quitamos esto no que lo quites ahí y la zona la zona que no hemos visto es esta de aquí arriba porque yo siempre siempre me teleportaba estaba abajo me teleportaba aquí arriba quitaba esto y me tiraba para abajo y no sé por qué en mi mente no decía oye pero has mirado en esta parte no no he mirado en esta parte en esta parte no hay ningún guardia pero es una zona que tiene una una caja de seguridad y tiene uno de los dos esquemas que tiene esta zona código de la caja fuerte 299 va a ser alguno de los pacientes más extranjeros llevan objetos difíciles de clasificar para mencionarlo así que hemos puesto la caja fuerte que es 299 es la caja fuerte de allí del fondo esta tiene eso plumas y un par de monedillas y aquí pues 9 9 2 si no me equivoco no había no sé había un documento más por ahí pero no había nada más quiero recordar vamos a dejar el episodio de aquí cuando termine de inspeccionar la habitación tenemos el esquema del dardo anestésico de combate que hace que se queden anestesiados a la primera que no tarden un par de segundos no no que se queden anestesiados al toque como era en el primer juego pero sin dado porque el dado también tenía esos dardos anestesiantes a lo mejor que se dieron cuenta más tarde del juego diciendo oye el dardo en verdad está está tocho está pro está OP y dijeron bueno pues cuando metamos los DLC hacemos el dardo anestesiante más mierda y quita tener un rato en dormir una víctima del asesino de la corona sin duda si se refiere a este tío que como veis le falta un brazo la cabeza una pierna un poco más de sangre y una notita que tenía él de su novia de su querida Matilda sigo pensando lo que me contaste si es verdad si eso realmente queriste no puedo acabar querérmelo aunque confío en ti plenamente sé que el duque Lucas es una persona despreciable pero usar ese monstruo para provecho de su agenda política por favor te lo ruego no te precipites sé que quieres dimitir de la guardia mayor pero tomo por tu vida mientras estés en Adermay no envíes esta carta no hables con él de hacer que lo que viste al menos hasta que regrese a casa y podamos discutirlo con calma te ruego que te cuides estaré esperando noticias tuyas tu Matilda tu Matilda no puedo recibir tu carta porque está diciendo que el asesino de la corona obviamente lo está manipulando el duque el duque el duque el duque no sé qué era el duque no me acuerdo ahora mismo pues nada gente como digo terminamos el episodio por aquí yo ahora veré si me puedo grabar otro más tenemos un guardia dormido no sabemos que ha sido de guardia que estaba aquí abajo y lo siguiente será revisar todas las todas las habitaciones no vamos a ir directamente hasta Hipatia no es que primero quiero eliminar a la gente bueno como digo ahora veré lo que hago espero que haya gustado el vídeo no olvidéis de votarlo si es así nos vemos en el siguiente episodio de Dishonored 2 adiós